La muerte de Fabio Humberto Ropero Carrillo, de 27 años, se produjo en las últimas horas después de ingresar bajo condición delicada de salud a la clínica Laura Daniela. Minutos después, y pese al esfuerzo de los galenos de turno, el aborigen falleció por supuestamente consumir un herbicida. Su cuerpo fue inspeccionado por efectivos de criminalística, quienes a su vez indagan acerca de si en realidad esta persona consumió alguna de esta sustancia. Fabio Humberto Ropero Carrillo era oriundo de Villanueva, en el departamento de La Guajira. Autoridades de Policía Judicial investigan esta muerte.